¡Tenemos que pegar! ¡Alto justo lo tenemos que pegar! Otra vez casi cobra Pepe Sánchez, la vergüenza, vergüenza. ¡A este punto lo tenemos que pegar! ¡A este punto lo tenemos que pegar! ¡A este punto lo tenemos que pegar! ¡Que vaya loca que tiene locos! ¡Liña que vaya loca que tiene locos! ¡Se venimos a ver! ¡Se venimos a dejar! ¡Pero para que se caiga! ¡Nos vemos!